La institución que nosotros dirigimos, Integración Comunitaria y Salud Pública de la Dirección Provincial, en esta provincia de La Alta Gracia, donde nosotros llevamos operativo médico. Ayer estuvimos, no solamente lo decimos, sino que lo hacemos. Ayer estuvimos en una comunidad muy pobre de San Rafael de Yuma. Antes de llegar a Yuma, donde hay una mina de caliche, ahí ustedes van y se sienten la pobreza. Allí llevamos un operativo médico, jornada de vacunación contra el COVID, porque nosotros seguimos en esta jornada, seguimos vacunando la vacuna antirábica. Ustedes saben que la rabia es una enfermedad mortal, muy peligrosa. Todavía no hay cura de la rabia. Entonces la única forma para prevenir es vacunando su perro y gato de manera preventiva. Y eso nosotros hacemos, no nos hemos dado cuidado en todos los barrios, en todos los campos. Ayer estuvimos en esa comunidad, estuvimos también llevando medicamentos. Un gran operativo médico estuvimos acompañando al Director Provincial de Salud, al Dr. Víctor Rodríguez, al Dr. Payano de Salud del Ambiente, y nosotros como parte de la Dirección de Integración Comunitaria. Y la gente allí, de verdad que se sintió muy satisfecha, muy contenta, porque nosotros movimos la Dirección Provincial de Salud en pleno para esa comunidad. Por primera vez, la Dirección Provincial de Salud en tu comunidad. Y de hecho, será un proyecto que lo vamos a seguir llevando a toda la comunidad, a toda la comunidad de esta Provincial de Altagracia. Esa posición que está ocupando ahora mismo el licenciado Polanco, bueno, tú acabas de decirnos que era una posición que en los gobiernos anteriores era olvidada. Y vemos que en este gobierno del PRM, la posición sale a la luz. Y yo me pregunto, y me imagino que muchas personas se estarán preguntando, ¿no será esto una botella más? Porque anteriormente veíamos que esta posición ni siquiera se mencionaba, y ahora vemos a un licenciado Polanco tomar esta posición. ¿No será una botella, Polanco, que han despertado dentro del partido para posicionar a Polanco, una persona que trabajó para el partido y que había que colocarlo en un lugar? ¿No será que dijeron, vamos a colocar a Polanco aquí en esta posición, como ya no existe o no lo están viendo? Vamos a ver, Polanco, ¿no será eso una botella más? Mira, en el gobierno de Hipólito Mejía existía la función. Porque los gobiernos del PRD, hoy PRM, siempre han entendido que hay que estar en los sectores, en los campos, con la gente. Fíjate que el eslogan de Peña Gómez, primero la gente. Yo ayer escribí algo, decía, el PRD, hoy PRM, es de barrio, es de campo, es de sesiones, es de batelle, es de comunidades, es de la gente. Entonces, esta función es de la gente y para la gente. O sea, la función no es el nombre, es el actor que pone en movimiento la acción para darle vida a la institución. Y es lo que nosotros estamos haciendo, dándole vida, poniéndole el corazón, estaba el esqueleto, ¿verdad? Pero le faltaba lo más importante, emoción, voluntad, deseo y sobre todo compromiso con la gente como tenemos nosotros. ¿Con qué cuenta Polanco en esta posición? ¿Cuál es la logística de trabajo? ¿Se manejan recursos? ¿Cómo lo hace Polanco para trasladarse, me imagino, con un grupo de personas? ¿Persona, de médico, cuando tú dices que hacen estos operativos? ¿Cómo se manejan los recursos en esta posición? Mire, la pregunta más obligada. Yo diría que el primer recurso es el recurso humano. El deseo. Porque tú puedes tener medicamentos, pero si no tienes los recursos humanos, ¿cómo tú los llevas a los sitios? No va a ir, no le van a salir patas a los medicamentos. Entonces, el primer recurso, la primera logística, como decía Cabo Ávila, es la parte humana y es lo que nosotros tenemos. Y sobre todo que esa parte humana esté conmovida por el sentimiento social. Y nosotros eso nos sobra. Entonces, nosotros, como estamos comprometidos con la sociedad, con la comunidad, y venimos de los sectores comunitarios, eso nos lleva a nosotros a generar ese sentimiento, esa movilidad, para poder motivar a los médicos, a los inspectores, a todas las áreas de salud, para entonces mover la DPS a las comunidades. Y eso estamos haciendo. No tenemos vehículos, porque la DPS, los vehículos que hay, se destruyeron con la jornada de COVID. Ustedes saben que ha sido muy intensa. Hemos tenido que trabajar muchas horas sin descanso hasta los fines de semana, sabe, y domingo, porque el COVID arropó todos los programas. Pero en este momento estamos un poquito más tranquilos y estamos introduciéndonos de manera sistemática en todas las comunidades. O sea, el primer recurso, la logística, que nosotros tenemos es la logística humana. Con esa contamos y esa es la que llevamos a los barrios. ¿Qué motiva a Polanco a captar las obras sociales, los problemas sociales, de una manera como tan suya, como hemos visto que tú has hecho todo este tiempo? ¿Cuál es la motivación? Bueno, mira, yo vengo de un batey, donde, y mira que me detengo, porque ayer al encontrarme en ese lugar, donde solo los caminos son de piedra, y donde las casas son de zinc, y donde se siente la miseria, la pobreza, y me sentí como que estaba allí en ese momento. Volví atrás a los, en el 86, 87, cuando era un pequeñito. Y eso como que me conmueve, porque yo no he renunciado a mis raíces, en lo que yo creo. Y eso me enseñó mi papá, que ya no está, Manuel Emilio Polanco, un militante del PRD en ese momento, y mi mamá, que tiene 87 años, Georgina Sabino, me enseñó a ser solidario, a ser respetuoso, y sobre todo, a sentir el dolor ajeno. Yo nací en el Evangelio, esas cosas me hicieron ser un ente humano, y por eso yo asumí con el corazón, todas estas cosas, esas necesidades que yo viví. Y que yo entiendo, que desde mi área, desde la comunicación, desde el derecho, y desde los movimientos comunitarios, se puede hacer un gran trabajo. Entonces, por eso yo decidí primero estudiar Derecho. Porque yo entendía que desde esa carrera yo podía ser un ente social importante, para poder ayudar a gente como yo, que venía de donde yo venía. Después entendí que me faltaba algo para poder llegar a los sectores más de otro nivel, que pudieran entender y yo poder proyectar la necesidad que vivían esas comunidades, y es la comunicación social. Y eso estoy haciendo, y luego entendí que tenía que estar más introducido en el corazón de ellos, y me involucré desde los movimientos estudiantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guasigüey, para conocer la problemática del estudiante. Porque yo pasé mucha hambre en la universidad, y yo sé lo que se coge lucha para poder obtener un título universitario, cuando tú eres de familia vulnerable, de familia sin recursos. Y por eso comencé a luchar al lado de los estudiantes. Terminé la universidad y me enrolé en los barrios, donde también está la necesidad, la pobreza. Y hoy sigo siendo un comunitario por encima de cualquier posición política. Si hoy tengo que dejar el cargo para seguir al lado de los comunitarios, no lo pienso dos veces. Lo dejo y me mantengo al lado de lo que yo soy, y seguiré siendo un comunitario, un ente social que le duele el dolor ajeno. Así es, bueno, Polanco, estamos compartiendo, señores, en todo se dice, con el licenciado Polanco. Polanco, hay en las redes sociales un dimi-direte entre el director de INAPA... Sí, porque esto queremos aprovecharte, porque Polanco, señor, es una persona que tiene la facilidad de poder discernir... Tú no puedes cambiar esa pregunta. Vamos a aprovecharte, Polanco. Por favor, Madre, ayúdame. Hay un dimi-direte entre el director regional de INAPA y nuestro alcalde del municipio de Higüey, Rafael Barón Duluth Cholitín. Lenín Carpio, Rafael Barón Duluth Cholitín, en las redes sociales. Yo te ayudaría, Polanco, maquillándote un poco. No lo ayudes, Madre, por favor. Pregunta, desde tu punto. Cholitín y Lenín, no escuchen esto, lo que yo voy a hablar ahora, por favor. No tiene problema. Madre, Madre, Madre. Hablamos. Atención, Lenín Carpio. Ahí, ahí, ahí. Atención, Rafael Barón Duluth Cholitín. Van a explotar las redes sociales. Son las palabras del licenciado Polanco. Aquí todo se dice. Vamos a ver, Madre. Polanco, un consejo, no solo a Cholitín y a Lenín, no vamos a delimitar, a todos los funcionarios públicos, a todas las autoridades. Hablamos de lo que es la inteligencia emocional, que muchos como que no tienen ese manejo últimamente o no la tienen. ¿Qué consejo tú le das a todas las autoridades a nivel nacional? Porque se están viendo muchas cosas. Miren, yo voy a tomar una frase que dijo Santos en una entrevista sobre el amigo, el alcalde con quien trabajé en el proyecto de unidad de la coalición y que hoy es el alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluth Cholitín. Discúlpame, Polanco, tenemos el audio. ¿Tú lo quieres poner? Me gustaría porque yo sé que... Ponlo, ponlo. No, yo sé que Polanco tiene ya su opinión creada. Sí. Higüey, ¿tú nos puedes ayudar con el audio para que juntos a Polanco analicemos el audio? Sí, porque tal vez algunos no lo han escuchado y piensan, pero ¿de qué está hablando Polanco? ¿De qué está hablando? Vamos a escuchar. Es bueno siempre escuchar. Higüey, ¿no va a ayudar con el audio? Replicar la mente y uno va a hacer una interpretación de lo que se dijo ahí. Adelante, vamos a ver, Higüey. Y si quieres poner la cara de los dos, enfrentados. Adelante, Higüey, con el audio. Higüey, que te veo que tú estás como en chimesito de patio. Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que uno, lo que somos funcionarios electos, siempre tienen un millón de gente atrás buscándole la quinta pata al gato, lo que uno hace. Ustedes, lo que son funcionarios de dedos, la gente no anda en eso tanto. Pero si vamos a buscar cositas, yo te pongo un equipito para caerte atrás a ti y todo lo que tú estás haciendo y todo lo que hagas, ¿viste? Así que mira a ver si lo coges suave, ¿viste? Por mí tú puedes poner un batallón, porque yo hice lo que estás haciendo. Me da 33 esa vaina a mí. Pienso como que unos muchachos, cholitín. Pienso como que unos muchachos, para estar chantajeando a uno. Tú puedes hacer lo que te dé tu gana, viejo. ¿Qué es eso? En mi caso tú puedes hacer lo que tú quieras. Pues yo soy muy responsable de lo que hago, aquí y en todos los lados. Y así ha sido siempre ha sido en mi vida, tía. Pero es un chantaje de tu parte, hermano, querido. Vamos arriba, vamos arriba, vamos a buscar vaina. Vamos a buscar vaina. El puerco nunca se ha arrancado en Javilla. Bueno, bueno. El puerco nunca se ha arrancado en Javilla. Cholitín dice, Lenín, te voy a poner un equipito. Ay, ay, ay. Adelante, Polanco. Ay, mi madre. Cholitín no acepta consejos. Cholitín es un ente intolerante. No acepta consejos. Para Cholitín nosotros somos muy poca cosa para darle un consejo. Porque Cholitín, con todo el respeto del mundo, se siente por encima de todo el mundo. Y no es él solo. Aquí en Higüey hubo una clase profesional que se sintió por encima de todas las generaciones. Que ellos eran los que estaban por encima de todo en el pensamiento social, en el pensamiento político y hasta niveles. Yo pensé que llegaron a sentirse que estaban por encima de todo el mundo en niveles académicos y en niveles económicos. Y Cholitín es parte de eso. Miren que yo estoy tratando de evitar confrontaciones porque no quiero mañana tener que recoger cosas. Yo soy muy cuidadoso con eso y muy respetuoso con eso. El compadre, mi compadre Lenín, creo que tiene que ser prudente, cuidadoso con esas confrontaciones también. Porque tal vez hay sectores que piensan que eso lo beneficia. Que eso lo ayuda a crecer políticamente. Y que la población va a asumir esto como un fortalecimiento de cualquier aspiración que pueda tener. En el que con toda razón y con todo derecho lo puede tener Lenín Calpio Joven, con una gran trayectoria en su carrera. En términos de la gerencia de INAPA, ha hecho un trabajo fenomenal. La gente lo reconoce, lo valora y tiene una gran aceptación a nivel social. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Y que Cholitín todavía no ha cumplido con la propuesta de la candidatura en ese momento hacia el electorado y hacia la población altagraciana. O sea, Cholitín lo que debe es enfocarse en cumplir la promesa de campaña. En cumplir la promesa de campaña. Yo no le estoy diciendo a Cholitín que se salga de los foros como lo hizo. Ya me dijeron que se salió de casi todos los foros. Porque Cholitín no tiene como esa capacidad de aguante. Esa inteligencia emocional. Cholitín le hace falta. Mira, ¿cómo fue? Inteligencia emocional. No tiene esa inteligencia emocional que debe tener cualquier político. Y eso pasa cuando tú te sientes por encima de todo el mundo. Eso le pasa a Cholitín. Más fácil, mi compadre, Lenín Carpio, acepta humildemente el consejo o lo que yo estoy hablando por aquí, que es Cholitín. Cholitín eso le entra por aquí y le sale yo no sé por dónde. O sea, Polanco, que tú dices aquí, entonces dice que el alcalde es altanero. Pero yo lo dije en un audio. Yo lo dije en un audio. Y él sabe que he tratado de bajar toda esta confrontación. ¿Tú le renunciaste al alcalde? Porque tú trabajabas en el ayuntamiento. No es que hablar de trabajo. Es como decir, tú le renunciaste al alcalde. Como que yo tenía un trabajo, un empleo. ¿Qué tenía Polanco? ¿Por qué tenía Polanco en el ayuntamiento municipal de Higüey? Qué bueno que tú preguntas eso. Discúlpame eso. Somos muy hermanos. No, es que bueno, porque hay gente que pueden confundir una colaboración a la gestión para intentar que se cumpliera con la propuesta que se había acordado en la coalición. Porque este proyecto que se dio en el pasado no era un proyecto de Cholitín. Era un proyecto de un conjunto. Lo que pasa es que él era el candidato a la alcaldía. Y todo estaba girando en torno a la candidatura de Rafael Barón de Luz Cholitín. Pero allí había un conglomerado de movimientos sociales, de partidos políticos, que estaban trabajando para derrotar la dinastía de la familia Aristi. Más que llevar a Cholitín a la alcaldía, y esto lo voy a decir aquí, era derrotar la dinastía de la familia Aristi. ¿Por qué? Porque esa dinastía estaba dragando, estaba asesinando, estaba evitando que jóvenes como ustedes, como yo, como cualquier joven con aspiraciones políticas pudieran ascender. Y entonces, la población asumió esto. Y Cholitín era el candidato y todos nos sumamos al proyecto. Pero ¿qué ha pasado? Que un grupo han entendido que ese proyecto lo ganaron ellos solos. Oíste, mono. Y se han pensado una cosa que no lo es. Una frase de poco. Entonces, yo espero con humildad que el alcalde reflexione. Y que su equipo también. Y eso de estar diciendo que va a crear un equipito, eso le hace daño al alcalde. Se ve bajo. Se ve bajo. Se ve rastrero. Se ve asqueroso. Y el compadre le voy a pedir, humildemente, con todo respeto, que se deje de eso. De esas confrontaciones que se hacen en el foro y que sectores, yo no sé con qué lo hacen, agarran el audio y lo tiran a las redes sociales. Que más que generar popularidad, lo que genera es... Conflicto. No, lo que se ve es que la política altagraciana se ha degradado a los niveles más asquerosos, más que antes. Y a nosotros no nos luce, a nuestra generación, no le luce seguir maltratando la imagen de la política que está tan asque... La imagen tan asqueante y con tan poca credibilidad. Nuestra labor en esta sociedad es mandar un mensaje para que la nueva generación puedan confiar en los políticos. Y ese tipo de cosas lo que no hace es que la gente diga, pero no vale estar en la política. Esa es política. No, no, no. Compadre. Compadre. Déjese de eso. Cholitín. Recoge eso. Yo pensaba que ya eso se había superado, Polanco. Yo pensaba que ya en la política se había avanzado en cuanto a eso. Que habían cambiado. Yo pensaba. Te voy a decir por qué no ha cambiado. Porque hemos tomado el enjambre. ¿Se sabe lo que es el enjambre de las redes sociales? Lo que dicen, muchos dicen, Bianchuján, Polanco vive hablando de Bianchuján. Bueno, para mí Bianchuján es uno de los intelectuales más acabados en los últimos, en el análisis social de lo que es las redes sociales. Lenin maneja muy bien las redes. Cholitín tiene un equipo de redes muy bueno. Y entonces explotan para conseguir la E. A ver esta lucha de quien más la E tenga. Pero esta no es la finalidad de la política. No es lo que persigue la política. Compadre, enfóquese en el trabajo que usted está haciendo muy bien en INAPA y que está cayendo muy bien en los sectores sociales y económicos. Porque yo lo sé, usted no me lo tiene que decir. Cholitín debe enfocarse en su trabajo, de las obras que necesita el municipio. Porque en realidad todavía la gente no ha sentido, no ha sentido el cambio que nosotros vendimos en ese proyecto, en esa coalición. Y eso no nos conviene a ninguno. Porque si Cholitín fracasa, fracasa nuestra generación. Entonces yo no puedo apostar al fracaso de Cholitín. Es lo contrario, yo quiero que a Cholitín le vaya bien, porque Cholitín es el reflejo de nuestra generación. Si lo hace mal, ¿qué va a pasar? Que la gente va a ver a nuestra generación como fracasada. Entonces yo no puedo apostar al fracaso de él. Pero sigo diciendo, Cholitín no acepta consejo, no se lleva de consejo, porque él entiende que está por encima del bien y el mal. Bueno, desde ayer estamos viendo en los foros que se han calentado con estas declaraciones, estos comentarios. Pero me llama la atención algo. Cholitín es nuestro alcalde. Lenín es el director provincial de INAPA. ¿Por qué cree Polanco que se ha desatado todo esto? ¿Será que Cholitín siente temor de lo que alguna gente le ha pedido a Lenín que sea candidato a síndico en las próximas elecciones? Y Cholitín desde ahora ya ha comenzado esta revuelta porque tiene miedo a que Polanco le dé un susto. Y que lo compone yo no aspira. A que Lenín le dé un susto, Lenín. Y los compadres no van detrás de la cabeza de Cholitín. No, no, porque... Disculpame. Cholitín, el compadre puede tener su proyecto y tiene todo el derecho a tener... ¿A quién apoyarías tú, al compadre o a Cholitín? ¿Hay? En el 2024. Bueno, yo apoyaría a un candidato del PRM. ¿Al compadre? ¿Es el del PRM? Pero es que en el PRM hay varios candidatos. Varios candidatos no, porque legalmente no se puede hablar de candidatura. Exacto. Personas que tienen aspiraciones. De hecho, Santo Amado de la Rosa ya lanzó la intención de aspirar a la alcaldía. Todavía el compadre no ha lanzado la intención. Muestra aspiraciones a nivel de las redes. Pero todavía eso no está concretado en términos de sus aspiraciones. Ahora, Santo Amado sí ya dijo que aspiraba a la alcaldía. Fue a un programa de televisión y anunció sus aspiraciones. Todo el mundo sabe que Cholitín tiene la intención de su repotulación a la alcaldía. Que no se sabe por qué partido. Porque yo vi una entrevista de Cholitín como que está jugando al gato y al ratón. Déjame esperar. Si me voy aquí... Yo soy un hombre de Leonel. Dijo él. Pero entonces dice, si me llevan aquí... Ah, pero ven acá. Ah, pero los partidos regalan candidaturas. Ah, pues es una rana que hay. No, no, Cholitín. Es que en el PRM hay candidatos. Yo no sé si mañana quiera pirar Billy Yang. Exacto. Yo no sé si mañana quiera pirar otro con todo el derecho del equipo de Bastardo. El mismo compadre Lenín. O sea, o acaso los PRMistas no tienen derecho a ser candidatos en el PRM. Entonces el deber de nosotros es apoyar una candidatura natural. Una candidatura del PRM. Si mañana viene Cholitín, tiene que ganarse las bases del partido. Que él no está haciendo eso. Porque él está confrontando con Lenín y Lenín es parte de las bases. El papá de Lenín es parte de la base del partido. Un dirigente histórico en el PRM. Entonces yo no entiendo cuál es la jugada de esas confrontaciones innecesarias en las redes sociales de parte del alcalde. El alcalde es más que estar confrontando con dirigentes en el PRM lo que debe estar armonizando. Si es de verdad que va a entrar al PRM y luego trabajar para ganarse las bases del partido y poder competir. Puede ser con Santo Amado, puede ser con Billy Young, puede ser con Lenín o puede ser con todos. Pero tiene que prepararse para competir dentro del partido. Si quiere ser candidato del PRM. Claro que bienvenido Cholitín es bienvenido si llega al PRM. Porque el PRM no es para excluir, el PRM es para incluir. Todo el que venga al PRM es bienvenido. Ahora, debe entender que el PRM tiene candidatos naturales y que tendrá que competir con esos candidatos naturales. Polanco, tú hablas de las aspiraciones de las personas del PRM, pero Polanco no tiene alguna aspiración para el 2024. Es que es lo primero que el ser humano que deja de aspirar ya está muerto. Todos debemos tener aspiraciones. Uno aspiran a ser profesionales, otro a ser un gran predicador, otro a ser científico de la NASA, otro a ser buenos directores de la comunicación social. Y Polanco en el 20. Y Polanco sí tiene intenciones de aspirar a una diputación. ¡Uuuh! ¡Epa! ¿Escucharon? Creo que tengo el mérito. Cuente conmigo, hermano. Claro. Creo que tengo el trabajo. No soy un improvisado en la política. Humildemente, ahora, eso va a depender del sentimiento de la gente. No es que yo aspire, es que me aspire. Y yo he trabajado para que me aspire. He trabajado con la gente y para la gente. No es que yo salí hoy que tengo aspiraciones, no. Es que he venido durante más de 20 años trabajando para la gente. Porque entiendo que el político que no trabaja para la gente no merece ocupar ninguna posición en ninguna institución, ni mucho menos un puesto electivo. Una de las imágenes que salió a reducir en las redes sociales y que se está haciendo viral, vamos a proyectarla allí, Chloe. Y por eso quiero proyectarla para hacerte la siguiente pregunta. Ya yo te la hice ahorita. Pero usted no me ha hablado de mi presidente, Luis Abinader. Me tiene en el... Vamos para allá. Al final. Vamos para allá. Es que no hablaba de la sobra de mi gobierno. Bueno, esa imagen que se está proyectando a través de las redes. Yo ahorita te hice la pregunta y bueno, me dijiste que vienen varios candidatos, que todavía está muy temprano, vienen precandidatos del PRM. Déjame decir algo antes. Si mañana Cholitín es el candidato y vence a Santo Amado, o a Lenín, o a Billy Yang, yo apoyaría a Cholitín. Algo que tú lo ves muy lejos. No sé, te estoy preguntando. ¿Por qué pone esa cara? Porque no soy hipócrita. Ah, pues entonces... Fuera bueno G. Chloe que le enfocara. Ahora, ahora, me gustaría que si él es derrotado, o por Santo, o por Lenín, o por Billy Yang, él apoye. Y lo acepte. Y acepte la derrota. Igual que a los demás, si Cholitín lo derrota, que también acepten la derrota y hagamos un trabajo de unidad para mantener la alcaldía. Hay un refrán muy conocido que dice que la sangre pesa más que el agua. Mira a tu compadre ahí en la pantalla. Dice tu compadre. Vamos a hacer un hipotético caso. Yo soy un hombre del principio. Vamos a ver, porque yo quiero... Esto es bueno que la gente lo sepa. Que ya el alcalde entre Cholitín y tu compadre Lenín. O sea, ya está definido. Dos precandidatos a las sindicaturas de Higüey. Es que no está definido. No, no, es un hipotético caso. Porque usted me va a poner a pelear con Santos. Es un hipotético caso. Ejemplo, yo soy del equipo de Santos. Santos no le ha hecho caso a este Rebulú. Santos está tranquilo. Que no. Oye, vamos ahora a ver... Miren, Santos el candidato... Esa es la figura. Oye, el Santo Amado es el candidato natural del PRM. Ok, en este caso nos referimos a Lenín. Ahora, si mañana es mi compadre, me mato con cualquiera por el compadre. Y si mañana es Cholitín, luego de ganar a lo interno del PRM, me mato con cualquiera por la candidatura de Cholitín. Porque más que todo, yo lo que soy es un hombre de formación política. Lo que pasa es que hace falta formación política. Ese diálogo está por encima de los políticos de Higüey. Con todo respeto, porque no estamos socializando. Hace pocos días, antes de ayer, me tomaba un vino con una persona que yo estimo mucho. Y que para mí es un hombre de Estado y un hombre de un gran nivel político. Y lo he tomado como un consejero de cualquier aspiración que tenga. Quisiera tenerlo a mi lado. Y es el doctor Massimo Aritti Caravaggio. Tremendo orador. Massimo Aritti Caravaggio, mientras nosotros nos estamos matando en los foros, Mientras nosotros nos estamos matando en las redes, Massimo Aritti Caravaggio está observando el comportamiento político de cada uno de nosotros. Eso se llama tener capacidad y visión política. Para saber cómo va a dirigir cualquier mensaje. Y eso es digno de felicitar. Y quiero felicitar y agradecer la acogida que me ha dado el doctor Massimo Aritti Caravaggio. Con humildad, porque yo entiendo que con él puedo aprender mucho. Y Massimo Aritti Caravaggio se necesita en cualquier partido. Ojalá el PRM pudiera tener la adquisición del doctor Massimo Aritti Caravaggio. En estos momentos, donde se necesitan vocería, que hablen de la obra del gobierno del presidente Luis Abinadel. Obra que están impactando en la gente. Pero que lamentablemente, por la crisis mundial, el pueblo dominicano ha tenido que pagar un alto precio. Pero que no entiende, porque lamentablemente, nosotros no estamos vendiendo de manera estratégica la buena obra que está haciendo el presidente Luis Abinadel. Y se necesitan gente con un pico de oro. Se necesitan gente con formación política. Se necesitan gente que impacten cuando hablen ante los medios de comunicación. Entonces, eso está faltando en Higüey. Que una gama de hombres y mujeres preparados políticamente salgan a hablar de la buena gestión del presidente y a defender la obra del presidente Luis Abinadel. Ejemplo, cuántos años, usted sabe, los bombazos, el sol, que envejeciente, mi amiga, mi compañera, que llegué a caminar con ella, en la carretera del Mamey. Que los artículos de los cormados se dañaban. ¿O es mentira? Es así. Que la gente no podía traer los productos, leche ni carne, por esa carretera, que era intransitable. ¿Qué está haciendo este gobierno? Revolucionando el Mamey, la Yaya, Santana, por esa carretera. Pero siento que hace falta seguir vendiendo esa carretera. Pero lo demás, camino vecinal, el puente Maicillo, obras como la terminación, como se está terminando el mercado, ha faltado en Villacerro, y muchísimas obras que nosotros tenemos que vender, que duraron 20 años estancadas, como la obra que hizo Santo Amado de la Rosa, él mismo, con su propio pecunio, que tenía 20 años, el camino de Anamuya, como la obra que está haciendo mi compadre, Lenín Carpio, en Inapa, donde Inapa era una institución que nadie quería saber de ella, y nadie la conocía, porque no le llegaba agua. revolucionó Inapa. Entonces, en vez de nosotros estar peleando, dentro del PRM, las salud públicas, como, señores, usted hablaba de la institución que humildemente nosotros manejamos, nadie la conocía, sin embargo, estamos en los barrios con la gente. Entonces, yo creo, la gobernadora está haciendo una labor brillante, el viceministro, que casi para mí, no quiero que lo vayan a cancelar mañana, tiene un estatus de ministro, Luis Gastaldo, un hombre que no se cansa, Billy Yang, Japa, Pepén, y todos los compañeros, señores, están demostrando, que aquí en Higüey, hay funcionarios que trabajan. Va por cuatro años más, Sabina Dero. Bueno, Luis, está bien encaminado. Los demás, que vengan y arrien, que comiencen a correr, porque Luis... Margarita subiendo, fuerte. Miren, todavía me tiene que buscar los indicadores, cómo está el presidente. Ahora, no es que esté bien, es que sigue estando bien, y para eso necesita soldado. Y esos soldados están en el partido, por eso hay que tener, hay que dar oportunidad a los dirigentes del partido, y hay que nombrar las bases para que defiendan al gobierno. Eso es. Pero una pregunta importante, Luis, ¿Abinader está bien una percepción de Polanco, o está bien una percepción del país? ¿Cómo lo califica? No, no, yo no, porque yo no soy el que estoy haciendo las encuestas y los estudios. Las últimas encuestas han dado a Luis Abinader con un porcentaje entre 60 y más de 60%. ¡Guau! Luis Abinader. ¿O lo ha hecho mal? No. ¿El mejor presidente a nivel de América Latina y algunos países del mundo que han manejado la pandemia de manera óptica? Tenemos turismo porque Luis logró traer vacuna del COVID vacunar más del 70% de la población reconocido a nivel internacional. Dejaron dañar mucha vacuna de esa. Han manejado bien el tema de la finanza en tema de la transparencia, ha sido reconocido a nivel internacional por la transparencia, que los precios de los alimentos están caros. Sí, pero es solamente en la República Dominicana. La gasolina. ¿Cómo se disparó la gasolina por el caso de Ucrania y Rusia? Más de 100 dólares. Entonces, lo que pasa, el maíz, ustedes saben que Ucrania es el mayor productor de maíz. La gente no siquiera sabe qué es el maíz para la alimentación global. Señores, el maíz es una herramienta alimentaria más importante que tiene el mundo para la reproducción de los alimentos. No solamente la soya, ¿por qué se venden los commodities? ¿Qué tanto crees tú, Polanco, que va a impactar esta guerra entre Ucrania y los rusos? Ya está impactando. Sí. Cuando el presidente tiene que... Claro. Señores, pero ustedes saben los rusos y los ucranianos que venían a hacer turismo. Nosotros teníamos el hotel Barceló que transformó el hotel Garden. Yo fui empleado de los hoteles. Era solamente para gente de Rusia y Ucrania. El turismo nuestro también depende de Rusia y Ucrania, no solamente de Estados Unidos y de Europa. No, los rusos y los ucranianos vienen a visitarnos. Y vienen a hacer turismo. Entonces, claro, que nos va a impactar no solamente los turistas que van a dejar de venir y el dinero que va a dejar entrar por el turismo, pero también en los precios de los combustibles, en los precios de los alimentos. Ustedes saben que si sube el combustible van a subir los alimentos. El mundo entero está tambaleándose por el tema de la situación de Ucrania y Rusia. Que le pedimos a Dios y a esos mandatarios que prime la diplomacia. ¿Ustedes creen que fue fácil la carta que hizo el presidente Luis Abinader respondiéndole a Putin? La gente ha criticado bastante, el dominicano ha criticado bastante y entiende que Abinader no debió pronunciarse de esa forma ante esta situación. La diplomacia, la geopolítica no es tan fácil. La gente está asustada. La gente entiende que no. Aquí no hay bomba. La única bomba que nosotros tenemos es la de agua. Ni va a haber ninguna dificultad. Tenemos bombas de expendio de combustible y algunas que andan por ahí que se llaman sonatas. Y el presidente no hace eso. Nosotros somos dependientes, somos un país dependiente. Estados Unidos, los aliados, Europa, no van a ver a nosotros. Polanco, no estaría el presidente haciéndose el gracioso, haciéndole gracia a los gringos con esas declaraciones. El presidente se dejó asesorar y lo hizo bien. Dijo lo que tenía que decir ya. Hay muchos dominicanos que están con esas declaraciones. No, porque aquí no hay bomba. Es que todos debemos llamar a Putin a que prime la diplomacia. Todos debemos llamar a Estados Unidos a que prime la diplomacia. A todos nos conviene que eso se resuelva a través de la diplomacia. Pero el tema más complejo de lo que ustedes se imaginan y de lo que la sociedad dominicana se imagina, el tema de Ucrania y Rusia. Señores, es que Rusia no es cualquier territorio. Es difícil. Rusia es un territorio estratégico para los aliados de Europa, la OTAN y los Estados Unidos, pero también es un lugar estratégico para proteger la soberanía de Rusia. No es tan simple, pero Ucrania es rico en minerales, en uranio, en materia industrial, agrícola, en gasoducto. Estamos hablando que Ucrania en términos estratégicos por el mar negro, todo ese territorio estratégico del punto de vista militar. No es tan simple como podemos verlo nosotros a través de lo que nos dejan ver a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que ir más allá de las redes sociales y poder interpretar la realidad de la geopolítica, lo que se vive en el mundo a través de los intereses. Es imposible conversar con Polanco de un solo tema, porque Polanco es completo. Tiene muchas pasitas. Cualquier tema con Polanco y él lo desarrolla. Hoy no lo aprendí de usted en la universidad. Pero no podemos dejar ir a Polanco. Sin que él nos dé su opinión. Mañana es 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Vimos el pasado domingo a nuestro presidente Luis Abinader darle el primer picazo para el muro que se va a hacer en la frontera. ¿Qué opinión tiene Polanco con esto de los haitianos que no están prácticamente silenciosos invadiendo? Pacíficamente queremos una invasión. Y vemos que nuestros padres de la patria lucharon tanto, derramaron tanta sangre para que fuéramos una república libre e independiente. Y mañana todos, todos, ustedes verán en las redes sociales felices porque se cumple un año más de nuestra independencia cuando vemos que la república dominicana está siendo invadida no solo por Haití. Aquí tenemos venezolano, chino, tantas personas que vienen de otros países y se quedan acá indocumentados porque el que está legal está bien. Quiero hacer un paréntesis Polanco. Mira, ayer yo visitaba a mis padres en Nisibó y la escuela realizaba un desfile por motivo al día de nuestra independencia y yo le decía mami, pero en ese desfile solo es haitiano, ahí hay pocos niños dominicanos, Duarte ve eso y vuelve y se muere. O sea, ¿qué opinión te merece de esa invasión pacífica que tenemos en nuestro país? Es muy difícil lo que está viviendo el país con el tema de los nacionales haitianos y nosotros como provincia. Ustedes saben el consumo en materia de salud que nosotros tenemos que gastar en la parturita haitiana aquí en el hospital Nuestra Señora de la Alta Gracia. Más de casi el 90% del presupuesto se va en atención a los nacionales haitianos. Sí, porque paren mucho. Insoportables. Ustedes saben lo que tuvimos que hacer. Ustedes saben que yo soy el coordinador del Consejo de Desarrollo Provincial, la gobernadora de la presidenta y nosotros somos parte de esa mesa, de ese consejo y había un grupo de antisociales, de malos dominicanos, porque no me digan a mí que eso eran solo nacionales haitianos, que traían guagua de madrugada al hospital Nuestra Señora de Altagracia de embarazada haitiana. Dios, Dios. Tuvimos que poner, hacer un trabajo la gobernadora a través del equipo de migración para poder mitigar eso. El 83.7% de los dominicanos están de acuerdo con el muro. No es lo que yo sueñe de lo que quiera, es lo que en la política convenga. Muchos critican a Faride, a Paliza de que anteriormente estaban en contra del muro, pero ellos no pueden estar en contra del 83.7% de la población. Es mayor. Entonces el presidente, que es, el presidente escucha, es un presidente que escucha, no es un presidente que toma la cosa de manera caprichosa, no, escucha. Y dijo, pero ven acá, el pueblo dominicano está pidiendo un muro y al pueblo hay que escucharlo. Vivimos en la era de, de el presidente que debe acercarse a la gente y si tú te acercas y te pones soldo no vale la pena que te acerques. No. Cuando tú te vas a acercar a la gente, tú tienes que ir abierto, escucharlo. Escucharlo y tomar en consideración algunas peticiones de ellos. Entonces el 83.7% está de acuerdo con el muro, eso significa que le va a generar al presidente una gran popularidad por la construcción del muro. Y más el 27 de febrero cuando el presidente anuncie que ya se está preparando en el Congreso. Medidas que yo sé que el presidente va a anunciar sobre el tema económico. Medidas que se van a anunciar en este país. que serán de gran impacto para la gente. El presidente sabe que el muro en términos estratégicos, en términos comercial, en términos de seguridad ciudadana es necesario. Y porque los estudios lo han indicado. 70 torres de control para vigilar la frontera. Drones, sensores, muro de concreto armado. entonces eso va a generar seguridad para nuestro territorio. Pero al mismo tiempo va a generar recursos porque tú vas a poder controlar todo lo que se maneja a través de la frontera. No, no el 100%. Porque ni siquiera en la frontera que tiene mucho tiempo como México y otras fronteras se puede. Pero por lo menos mitigar el problema que tenemos nosotros en términos de la entrada de haitianos. y no solamente de haitianos que entran de cosas ilícitas drogas contrabando armas todo eso el muro tendrá un espacio para poder cuidar nuestra soberanía y también nuestra gente. Debe de ir a la escena que es un lugar bien acogedor y puede ser que ahí nos tranquilicemos un poquito porque el ambiente está un poco caliado pero antes vamos a pasar por Villaco. Polanco los 27 de febrero el país completo está preparado para los cambios gubernamentales aquí en la provincia de la Alta Gracia o en el país completo me interesa aquí bueno me interesa que Polanco me diga aquí si tú quieres me dices a nivel nacional aquí en la provincia de la Alta Gracia ¿cuáles funcionarios entiende Polanco que deben ser sustituidos? No, eso es un tema que yo lo entiendo eso tiene que entender la gente la población pero yo quiero escucharla sería una falta de respeto atacar a un compañero yo estaba pensando no, claro que no el Polanco solidario respetuoso ético transparente pierde su esencia espérate Polanco hay que escuchar a la gente se la vaya a maquillar ¿sabes por qué te he hecho la pregunta Polanco? porque yo confío plenamente en tu capacidad sociológica y a nivel de una comunidad que lo están haciendo bien tú entiendes que la gobernadora debe de quedarse pero Martín ha sido una de las mejores gobernadoras que nosotros hemos tenido el director de salud Víctor una estrella una estrella cuidado un hombre humilde trabajador ¿en Medio Ambiente se está trabajando? santo revolucionó Medio Ambiente ¿y en Ainapa? ah no porque tú eres un PRD tú eres un PRD recogiendo cocina ah recogiendo cocina ok acabó la hora es un voluntario de Medio Ambiente entonces Polanco entiende que deben de repetir un año más todos los funcionarios gubernamentales de esta provincia eso va a depender del presidente y de los ministros eso no depende de mí pero yo creo que más del 80% de los funcionarios de Higüey son funcionales son operativos y están haciendo una gran labor a nivel nacional funcionario mejor valorado para Polanco bueno el presidente el presidente Wellington al no el de turismo David Collado ha hecho un trabajo brillante amigo mío David Collado amigo mío pero Wellington una estrella una estrella Fulcar tiene que ponerse la pila el de educación si yo creo que se va se ha dado mucho ruido tiene que calmar Fulcar que un trabajador incansable puede ser que pero que encontró pero indiscutiblemente lo han reconocido a nivel internacional porque la pandemia pudo soportar que es difícil el tema de la pandemia y mantener la educación en la República Dominicana pero hace falta mucha el tema de educación un tema muy complejo en este país tiene que ponerse la pila Fulcar que no quisiera que lo quiten pero tiene que ponerse la pila bueno señores hemos llegado ah espérate 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 me falta uno quien el de obra pública me falta el de obra pública de línea de ascensión excelente se queda muy bueno y el vice ministro que también Luis Batardo no ese se queda ese de lo tuyo ahora sí señores hemos llegado por lo mío personal todos son míos Polanco tú tienes que volver quedan muchas preguntas ustedes eran que me hicieron muchos problemas me daban problemas y ahorita Cholitín comienza a atacarme por aquí bueno en el foro tú te vas a dar a cuenta bueno en los foros me estás acabando no tú verás Polanco Cholitín no te calientes conmigo porque si tú mañana eres el candidato del PRN ya se salió de todos los foros Cholitín entonces tú tendrás que verte personal con él ah los diputados de mi partido o si no una de más por información en Jury algo así ustedes se verán en los tribunales que bueno que ustedes nos hablaron de los candidatos a senadores eso viene en la próxima entrevista en la próxima vamos a hablar de los candidatos ahora Pireo que está aspirando a senador amigo mío yo no sé si Villegas Pireo es mi hermano Villegas pira a senador pero Villegas sería un buen candidato se da sería bueno Villegas se ha portado mal yo no lo veo yo no lo veo Villegas llega el diputado Mativo que pasa y Pireo Pireo también Pireo también Pireo también sí invítenlo para que ustedes vean no para Polanco no hay ninguno para Polanco todos son buenos pero es que ustedes marcan los números pero son la gente yo tomo lo que dice la gente ¿verdad? Polanco es un PRMita en Pedernic yo nací en el PRD mi papá yo iba desde los 6 años al partido lo que pasa es que me fui del PRD porque se perdió la visión de formación de liderazgo político pero ahí está el presidente del PRD y volví volví al PRM volví al PRM porque mi mamá que tiene 87 años me pidió que volviera al seno de nuestra organización política yo no lo hice porque me lo pidieron y dije no, no, no mi papá era de los fundadores donde se creó el PRM fue en mi casa en el ingenio Quiqueya un consejo final unas palabras finales del licenciado Polanco Eusebio Polanco para los amigos televidentes y escucha que están presentes ahí en Tocedice que sigan escuchando Tocedice que yo apuesto este proyecto que este proyecto es mío gracias gracias hasta el próximo sábado señores nos vemos gracias Dios nos bendiga cuando las cosas no parecen estar claras la vista desde arriba nos llena de esperanza la amenaza a la humanidad está llegando a su fin demostrando siempre que juntos somos más fuertes está llegando el momento de volver a las cosas que amamos y disfrutamos te estaremos esperando para reunirnos una vez más en Punta Cana Resort & Club los temas de actualidad comentados con objetividad e imparcialidad en Tocedice comunicación con sentido social los temas de actualidad comentados con objetividad e imparcialidad en Tocedice 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 comunicación con sentido social desde República Dominicana Macau